Reviviendo los Hechos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos nuevamente en este programa Reviviendo los Hechos y me da muchísimo gusto darles la bienvenida porque yo también estoy muy a gusto aquí platicando con una pues gran persona, muy hermosa, pero no nada más por fuera sino por dentro la verdad es que ella ha hecho pues muchísimas cosas dentro de tres temas tan importantes para Huautzinango para este lugar que bueno pues ha visto, se han visto muchas cosas pues buenas que poco se habla y esto es deporte, cultura y también turismo, ¿por qué no? Bueno, esos tres elementos tan importantes los maneja nuestra gran embajadora de Huautzinango Leticia Chong y me da muchísimo gusto saludarte, hola Queridísimo amigo Omar García, para mí es un placer estar aquí y que tú me entrevistes a mí déjenme decirles queridísimos amigos porque también lo estamos transmitiendo ahorita en vivo en las redes sociales de la embajadora, es que tenemos acá dos cámaras, también saluda de este lado ¿Qué nos está apoyando de este lado aquí en vivo? Pues aquí el ingeniero nos está apoyando ahorita, ya ves que bueno mi trabajo como embajadora es muy importante en la ciudad de Huautzinango, pero antes que nada muchas gracias también porque nos estamos entrevistando y esto es muy bonito, a mí me encanta este tipo de entrevistas y de convivencias, déjenme comentarles también mi querido teleauditorio de este lado que Omar es un hombre muy trabajador y que también empezó con su carrera así mire, y ahorita es uno de los grandes conductores de la ciudad de Huautzinango muy famoso también, estoy muy contenta, muchas gracias por hacerme esta entrevista reviviendo los hechos, ya tiene ratito que me hiciste la entrevista pasada algunos meses y también te felicito por el trabajo que has realizado porque es un buen trabajo, has sido un chico emprendedor y que a pesar de las tempestades aquí estás Pues muchísimas gracias, pues no hombre, tenerte y decirme estas palabras pues la verdad es que es un honor tenerte en este programa y bueno pues entramos platicando sobre tantas actividades que has hecho y pues que se ha visto, se ha visto un efecto muy positivo para esta ciudad de ese pueblo mágico, bueno de ciudades, pueblo mágico y pues que hay que nutrirlo con cosas muy buenas y bueno pues te vimos recientemente en la Cámara de Diputados acompañada con grandes famosos y bueno pues que nos platiques unos personajes muy emblemáticos de nuestro país que nos platiques cómo te fue en este lugar que bueno pues te vimos muy a gusto y muy bien acompañada Ah no, sí, déjenme decirles que fue un evento muy bonito porque lo hizo un chico, mi amigo, un abrazo, un beso a mi amigo Sergio Licona que es el que hizo este evento conjunto con el diputado Marcelino y fueron muchas personalidades, qué barbaridad, no pensé que fueran tantas personalidades porque el nombre denominado, el título, saliendo del barrio como quieras un poco fuerte y a veces la gente discrimina a las personas porque vienen del barrio, por la forma de hablar no puedo hablar como los del barrio pero eso no les da derecho a discriminarlas inclusive por la forma de vestirse y los tatuajes porque muchos de ellos se ponen tatús pero eso no hace a la persona la persona lo hace tu forma de ser tu forma de convivir de cómo te conduces hay gente que a lo mejor habla con groserías pero eso no quiere decir que es una mala persona simplemente es su lexicología que tiene hay gente que no le interesa estar en el medio social, político, cultural ellos son ellos y cada quien vive su vida y soy una mujer que respeta la religión la forma de vida que tiene cada persona y sobre todo la política cada quien esos temas no los toco porque nunca vas a llegar a acuerdo a ninguno pero le agradezco a mi amigo Sergio Licona por tomarme en cuenta y darme este reconocimiento que fue el aporte que hago hacia la sociedad mexicana fue muy bonito fueron muchos imitadores artistas, políticos se llenó de un ambiente hasta de comediantes hubo ahí entonces Eduardo Rico bueno, infinidad no te podría nombrar pero fue muchísimos fueron cuatro bloques y en cada bloque eran como 30 personas estuvo llenísimo fue un ambiente bonito de verdad y estos eventos se deben de hacer no nomás en México sino también en otros estados reconocer reconocer aquí en Guauchinango yo lo que estaba platicando para poder hacer algo así reconocer los medios de comunicación las personalidades la gente que de cierta manera como tú y yo como somos conductores de televisión a veces hacemos todo esto loablemente gratuito les damos promoción a la gente que lo necesita yo como embajadora honorífica que no recibo ningún emolumento por parte del municipio fue una iniciativa que yo luché y ahora la tengo entonces ahora tengo que demostrar que una persona una mujer en este caso primer mujer embajadora históricamente de la ciudad de Guauchinango puede hacer el cambio que puedes trabajar ahorita voy a traer un evento también en el cual tienes que estar ahí porque tienes que tener la nota ahí van a estar muchas chicas y chicas para que pues todos aquellos que nunca han visto algo de este tipo de deporte de físico constructivismo lo van a venir a ver aquí a la ciudad de Guauchinango y es muy bonito para mí que la gente de otros estados de la ciudad de México decimos que a veces somos profetas en otras ciudades y México estoy muy agradecida con todos los de allá por cierto un saludo muy cordial a mi queridísimo amigo este escorpión que es el escorpión dorado que andaba por ahí también a mi amigo Manuel también o sea periodistas te digo de todo hay entonces es muy bonito que en otras ciudades te reconozcan tu trabajo que estás haciendo en otro estado apenas también estuve en la cámara de senadores recibiendo otro reconocimiento ahí estuvieron otras personalidades Eduardo Legarreta o sea otras personalidades del mismo ámbito del mismo medio pero diferentes porque uno los hacen unos diputados senadores pero lo bonito es reconocer el trabajo de cada uno porque hay gente que llevas en su medio artístico en el medio de comunicación 10, 20, 30 años y hay gente que no les reconocen lo que han hecho que es un legado para la sociedad un beneficio lo que nosotros hacemos efectivamente lo que acabas de comentar amigo estoy en el tema de cultura deporte y turismo y creo que hasta ahorita pues he hecho un buen trabajo lo hable hacia la sociedad y el día de mañana vamos a estar en México es el día del locutor entonces me invitaron a estar en ese evento el día de mañana vamos a estar por allá ok pues fíjate que es difícil difícil ver que se junten esos tres elementos en una sola persona y que lo sepa manejar porque además una mujer siempre que ha estado sumergida en el deporte y también en otros aspectos por ejemplo en la cultura también te hemos visto igual ahorita que comentas lo de locución pues te vemos entrevistando también a otras personalidades dentro del país y que pues se han prestado para también ustedes llevarnos unas imágenes importantes de los eventos donde te han invitado y que la verdad es que eso es de reconocerse y de saber que en lugar de separar separar a las personas que se vaya haciendo una unificación hablabas de la política y eso es perfectamente lo que pues lo has lo has señalado de una forma muy cierta la verdad es que mejor hacerla a un lado porque al final de cuentas no vas a llegar a ninguna parte y al contrario ahí es donde se ven las divisiones que oye le voy a tal político le voy al otro que yo soy de tal color no aquí creo que somos humanos somos mexicanos y pues ese título que le pusieron saliendo del barrio pues es hablar de discriminación que un mexicano discrimina a otro mexicano no nos vamos tan lejos estamos tan cerca de esta sociedad efectivamente y este tema de la discriminación que tú nos nos des un concepto tú cómo ves esta situación que se sumerge en nuestro país pues déjame decirte que para mí es muy triste que México discrimine a la gente para empezar la discriminación para mí empieza desde que te dicen en alguna institución gubernamental de 18 a 25 años o de 25 a 35 y que de los 35 en adelante ya los mexicanos ya no sirven para trabajar o qué onda no entonces para mí eso es discriminar ¿por qué? porque ya tienes la edad o sea 50 años a 35 no pues es que de 35 a 50 ya te enfermas a lo mejor ya empiezas a pedir permisos como dicen ya a determinada edad tenemos más citas con el médico que amorosas entonces ya nos estamos enamorando de la enfermera del médico tomamos más medicinas que chocolates es en serio entonces es muy triste para empezar la discriminación la discriminación de las mujeres indígenas esa es otra ¿no? que porque vienden en aguas que porque no hablan bien que ay es que mira cómo vienen vestidas de guarachitos señores todos somos mexicanos y debemos estar orgullosos de que nosotros nacimos en un país de gente trabajadora y que no debemos discriminar absolutamente a nadie también que el color sí efectivamente sí hay discriminación también en el racismo de las personas que si eres güero exactamente que no les gusten los morenitos bueno pues está la opción de los blancos no les gustan los blancos están los amarillos entonces ¿cuál es el problema? ¿no? el problema que somos a veces personas que desgraciadamente y lo tengo que decir todo viene desde casa la educación que nos dan desde casa si el papá es machista el hijo va a ser machista si el papá o la mamá empiezan a educar a sus hijos de una manera para ellos correcta pero no lo es no te juntes con fulanita no te juntes ay por favor desde ahí estamos haciendo en la escuela hay discriminación claro hay que fomentar los valores desde casa y ahí si se puede cambiar esa esa sociedad tan distante de una evolución ¿no? una evolución a ser mejores personas no una evolución de infraestructura que bonitos paisajes todo lo tenemos en Huautzinango sino que de una de una persona realmente con esos valores que representen un lugar ¿no? en este caso por eso qué bueno qué bueno que estamos tocando ese tema porque tú representas esa parte o sea tú has luchado por hacer las cosas bien y creo que ahora se está dando pues más reconocimiento y yo creo que todavía falta más camino y más aplauso hacia tu persona porque has hecho un buen trabajo y ahora se acerca también por ejemplo ahorita ya viene el 15 de septiembre y te vemos rojo blanco verde blanco y rojo los ojos vienen verdes y los tengo verdes déjenme decirlo muchas gracias verde blanco y rojo ¿qué hago? híjole pues ahorita por eso hablando hablando de mexicanos que viva México viene 16 de septiembre señores aquí en la actualidad hoy decíamos el día de la independencia de los mexicanos interés carácter fortaleza eso es lo que somos nosotros debemos de ser un país unidos el grito de dolores el grito de hidalgo que lo realizamos en toda la república mexicana el día 15 en la noche más o menos cuarto para las 11 bueno aquí en la ciudad de Huautzinango así es que pero va a haber muchísimas actividades que vamos a poder disfrutar ah no los invito a que vengan a mi pueblo a mi lindo Huautzinango degustación de las riquísimas enchiladitas en la noche la cenaduría ¿sí o no amigo? y lo que son las hamburguesas también no 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 es un exquisites vengan a Huautzinango eso es lo que hago darle difusión al turismo a la cultura al deporte a invitarlos a que vengan a mi ciudad así es que 15 de septiembre pásenlo aquí en Huautzinango es muy bonito de verdad la embajadora de cultura deporte y turismo los invita junto con mi amigo Omar García de 24 7 a que venga usted a degustar venga usted a Huautzinango este es un pedacito de cielo que se encuentra en la sierra norte de Puebla y venga usted aquí lo vamos a tratar muy bien y eso de la discriminación déjame decirte amigo que somos fuertes nosotros luchadores y que no nos dejamos porque apenas en un país no quiero nombrarlo que empezaron con los mexicanos se unieron dijeron ahí dejamos aventaron todo se pusieron de acuerdo la unión hace la fuerza ahora quien necesita a quien que hubo entonces no debemos de hacernos menos los mexicanos somos trabajadores aquí y en China y la gente lo sabe pero desgraciadamente empiezan en otros países la discriminación hacia los mexicanos como nos tienen con el sombrero ya quisieran tener todas las tradiciones que nosotros tenemos amigo claro por supuesto y de hecho esa parte que has mencionado es que nosotros como mexicanos muchas gracias muchas gracias estamos en la casita del cactus aquí hay muy buenos lugares en Huautzinango donde pasarse de lo mejor y fíjate que ya en unos momentos le vamos a entrar miren yo si pierdo dieta muchas gracias a la casita del cactus muchas gracias que viene ahorita este el el 15 16 que bueno ahí se rompen las dietas porque se pone de lo mejor aquí muchísimas gracias efectivamente ay dios sato mire usted lo que pidió mi amigo lo que me voy a echar siempre con las bebidas a mi me encantan las bebidas de aquí y obviamente las crepas ingeniero pidió bebidas y no pide usted una mire usted nada más no hay dieta a romper dieta aquí en Huautzinango hasta tiene heladito así que chavocho la verdad es que ahora que mencionaste esa parte tan importante sobre el tema de los mexicanos que hacemos por ejemplo vienen vienen de Perú de Argentina de otros lugares de otros países y aquí se hacen artistas y aquí es donde es un escalón para que es un trampolín tan importante México para ellos para poder resaltar pues que sus talentos pero talentos de aquí de México tenemos infinidad infinidad y por ello en el deporte hemos visto ese trampolín ahora platícanos ahorita de las actividades que vas a tener aquí en el Palacio del Deporte ya que lo habías mencionado pero íbamos lento para allá si nosotros nos pusiéramos a platicar mi querido teleauditor nos hacemos aquí las horas porque tenemos de muchos temas déjeme decirle que estoy muy contenta porque es el primer evento turístico deportivo a nivel nacional se llama Manpower Guauchinango y lo trae la Embajadora de Cultura Deporte y Turismo estoy trabajando conjuntamente con mi ahijado ahijado te mando un saludo Ángel Gómez de la MFM entonces van a venir a Guauchinango el tema que traigo el objetivo es la prevención de la drogadicción por medio del físico constructivismo es un deporte que ahorita ha agarrado mucho auge y aquí en Guauchinango se ha visto mucho lo de la drogadicción entonces porque es el objetivo que traigo porque déjame decirte estoy muy orgullosa de esto yo no lo había comentado ya tengo un año trabajando tengo un grupo de niños que eran drogadictos y que ahora ya no dependen del alcohol ni dependen de las drogas dependen del deporte pero los he sacado por medio del físico constructivismo y les ha gustado muchas veces no iban si iban que si que no recaían al final todos lo lograron entonces yo les prometí a estos chicos traer un evento para que vieran que no nomás es de hacer ejercicio sino que pueden transformar su vida en hombres de bien que en vez de estar pensando en irse a tomar con los amigos que se vayan al gimnasio que cualquier tipo de ejercicio es bueno cualquiera pero en este caso el evento que traigo pues es más que nada para los chicos que están metidos en algo como digo en algo que no deben los papás ahí si deben ser más que nada los pilares fundamentales para que los niños les guste el deporte esa es otra entonces este evento que traigo vienen muchos atletas campeones nacionales y también campeonas nacionales o sea es impresionante la gente que me ha hablado y he hecho flyers de los que me dicen póngame voy a ir o sea no les da miedo que yo haga un flyer y que los ponga que este personaje campeón va a venir no póngame comprometan sí sí o sea comprometidos Anita hermosa Brenda o sea campeonas de la ciudad de México venir a Huautzinango me encanta porque como embajadora le estoy dando realce a Huautzinango estoy dando a conocer el turismo deportivo que genera también entrada de dinero para nuestras gentes para los que tengan un comercio y muchas gracias de verdad sí quiero dar las gracias a todos los patrocinadores que me están apoyando para esto pero fíjate lo bonito de mis patrocinadores amigo Mar que me dan comida para todos o sea ya tengo buffet de tacos hamburguesas de aquí de Huautzinango los hamburgueseros les van a regalar todas las hamburguesas a todos los participantes métete de los que te acuerdes ah ok gracias está tacos de este angelópolis los hamburgueseros ahí este la empresa que cuántos son como 10 ah ok la asociación la asociación completa que nos van a nos van a apoyar me está apoyando también este nos apoyó con la corona la sorpresa si no no es para mí este sushi pashi pashi sushi también con sushi el pastel este cómo se llama la pastelería choco qué chocolate también nos van a dar un rico pastel de chocolate de tres de tres chocolates así no pero riquísimo o sea de verdad a nuestros amigos del de café también este de aquí de Huautzinango este son dos no recuerdo pero también nos están apoyando estos amigos de café está apareciendo bueno de nuestro lado el flyer este ya hay todo lo que nos has compartido para que pues ustedes vean ese compromiso que ellos hacen contigo pero que ahí es donde podemos denotar que tienes buenos vínculos y que son vínculos que pues ayudan a que Huautzinango esté en el mapa fuerte sí amigo es bonito nosotros que somos conductores a veces no tenemos un sueldo y a veces necesitamos el apoyo de los comerciantes de los empresarios apóyenos y los apoyamos sabes que mira no tengo tanto te doy ok sale entonces tú me apoyas y yo te apoyo a dar a conocer tu empresa eso es lo que nos distingue que Huautzinango es unido y qué bonito que vayas a algún local a algún comercio y te digan sí como no no te puedo apoyar con tanto pero te apoyo con esto con el otro muchísimas gracias que van saliendo o sea salimos de una pandemia y que ellos bueno fueron fuertes también en sobrevivir sobrevivir a esta situación porque muchos negocios pues desafortunadamente tuvieron que cerrar por la misma situación y que ahorita gracias a Dios pues continúa y por esa unidad que mencionas que en Huautzinango no hay no hay como no hay otro lugar parecido a Huautzinango no es que cuando somos unidos nadie nos gana disculpen pero así somos entonces este evento es para el pueblo este evento es para los jóvenes y agradezco de verdad infinitamente a cada uno de los campeones porque cuando les expliqué cuál era el objetivo adelante o sea qué bonito porque no todos los campeones llegan a ir a tu ciudad así como que ah pues qué bueno no pero aquí como hay un objetivo una meta yo a mis niños les mando un beso a mi grupo yo les dije a mis chicos que no quiero que que suban ahí al podio pero ellos quieren subir y yo les comento que que nada más de lejos pero luego si no pues ya después habrá cómo se puedan tomar fotos porque no me gusta que etiqueten a la gente ¿no? después hay mucha gente mala así hay buena pero también hay mala o sea yo estoy orgullosa que cuidas todos esos aspectos exacto sí porque son niños ¿no? que al rato ay mira ahí va el que lo sacaron de drogas no 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 eso sí no me gusta entonces es un trabajo que a mí no me pagan pero simplemente con su sonrisa gracias el que yo hasta de mis proteínas les tenga que dar a los chicos yo le pido de favor a todos los padres de familia que estén alerta con los hijos porque hay alertas que no vemos que fuman que toman o que tienen una depresión tremenda ahí es donde ahí es donde empiezan o sea somos personas que trabajamos pero aquellas personas que tienen los hijos hay que estar muy alertas ya los ven cuando ya están bien hundidos exacto y señora ¿qué te pasó ya cuando bajaron como 10 kilos? sí 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 hay señales antes de todo un caos que se pueda venir en una persona ¿no? en un familiar qué bueno qué bueno que estás haciendo todo esto porque al final se va a ver reflejado en un futuro ¿no? y no muy lejano o sea se va viendo esa pues ese avance ¿no? en que la gente ya sea más consciente en qué es lo que consume en su alimentación porque no nada más es este pues también que luego luego van a llegar a fumar o van a llegar a tomar o van a llegar a inyectarse o tomar o aspirar algo sino que va de acuerdo a con quienes se juntan también o sea híjole son muchos temas efectivamente pero poco a poco desde casa si yo estoy creando un hijo bueno para veía yo un post por ahí que decía si yo estoy creando un hijo bueno para tu hija pues tú también crea una hija buena para mi hijo ¿no? entonces eso va de la mano con todos entrelazado entonces qué bueno que estés creando conciencia a partir de ahí a partir de implementar este tipo de actividades y eventos que pues van fortaleciendo es que va de la mano y va creando una sinergia con todos ¿no? con todas las personas que pues se van este que se van uniendo y qué bueno este que nos comentas eso porque también hace falta que se no apenas ya estoy gordito pero apenas ahí voy ahí voy pero te veo ya de por sí entonces eres de físico no salía a correr y andaba yo ahí este pues tratando de vivir sano ¿no? ahorita no vivo tan sano porque si me he hecho de repente mi si no pues ya vimos yo todas las semanas y he estado me he hecho mis antojos pero pero sí 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 este creo que la intención es la que cuenta también y poco a poco se va generando algo dentro de ti ¿no? que dices ah pues tengo que hacerlo es una disciplina y vas enlazando muchas cosas sí ah claro ya te levantas más temprano ya no te cuesta tanto quitarte las cobijas ¿no? y no te enfermas tanto ¿sabes cuál es lo que la gente le pesa más? la dieta yo siento que sí bueno es una de las de las cosas esto no puedes comer no es la dieta yo la verdad sí no no lo dejaría ¿no? eso tienes razón pero también el tiempo para quienes andan así muy rápido dicen híjole cómo me dan ganas ahorita de hacer lagartijas o algo pero pues tengo que correr acá allá y eso entonces por las responsabilidades que tiene una persona a veces pero no hay pretexto muy complicado darse un tiempo ¿no? pero exactamente no hay pretexto siempre te vemos corriendo a ti también entonces siempre me ven corriendo ahí en el boulevard siempre entonces no hay un pretexto desde las 6 de la mañana que yo he pasado te veo que andas para arriba y para abajo sí digo bueno tengo un compromiso entonces me voy a las 6 de la mañana entonces estás de acuerdo que sí quitarse las cobijas es difícil ¿no? bastante bastante pero cuando haces ejercicio te cambia la actitud que lo decíamos desde la primera vez que te entrevisté y también te cambia porque ya no te sabe igual el refresco ya prefieres más el agua o sea como que tienes más energía y te enfermas menos te enfermas menos porque calientas tu cuerpo porque está en funcionamiento ya no tienes malestares entonces eso eso la verdad es que sí invitamos a que se unan tienes gimnasio tienes un lugar donde bueno yo estoy en las colonias ahí estoy este trabajando estamos ahí en el gimnasio Bardock y le agradezco mucho al dueño todo el apoyo que siempre me ha brindado y sí pues allá estamos ando buscando ahora aquí en mi ciudad llegar a un acuerdo con alguien para venirme para acá porque mucha gente me dice yo quiero que me entrene ¿no? entonces yo estoy muy feliz también de representar a Huautzinango como la primer mujer fisicoculturista de haber ganado un nacional en absoluto entonces eso para mí fue un plus aquí en la ciudad de Huautzinango es muy difícil ¿no? de verdad o sea y un orgullo para nosotros muchas gracias gracias ya saben algo tenemos que ser apasionados tú eres apasionado en tu trabajo entonces no es un trabajo lo haces hasta con gusto porque lo haces con amor entonces lo que hacemos con amor y compasión se nota se nota ¿no? y no es un sacrificio ¿no? a mí me dicen oiga usted mis brazotes pues sí pues soy fisicoculturista no lo puedo negar ¿no? el físico ahora sí luego luego me delata como alguien que come enchiladita en la pancita usted me estás volteando a ver amiga es que en Huautzinango no puedo evitarlo somos débiles porque los mexicanos son tan débiles en la comida somos a veces los mexicanos del mañana ¿no? este bueno ándale échate la tortita de tamal bueno órale sale nada más una éntrale con la otra ya mañana seguimos la dieta muchas gracias a nuestros amigos ay Dios santo un montón gracias estamos en vivo estamos aquí de la página de la embajadora gracias queridísimo amigo José Tinajero firma legal Monterrey queridísimo amigo un beso licenciado que nos está viendo desde Monterrey Álvaro Márquez queridísimo amigo tú también estás en otro estado muchas gracias Jorge Slava besos abrazos desde mi lindo Huautzinango saludos desde Xochimilco muchas gracias ay por cierto vamos a ir a estar allá en Xochimilco el día 29 a ver si nos puedes acompañar va a estar muy bonito es un festival que está haciendo el amigo me invitó y te invito cordialmente para que vayas a mí me encanta yo no soy envidiosa escorpión dorado amigo mira aquí tengo aquí ahí está estábamos hablando escorpión dorado pues mira un beso enorme queridísimo amigo que también es peluche en el estudio no tengo peluche en el estuche así que enloquece mi amigo queridísimo amigo muchas felicidades que estuvimos ahí saliendo del barrio y que también bueno pues recibiste es un reconocimiento hemos estado ya también estuvimos en las tertulias con el amigo Eduardo recibimos ahí un galardón también ahí fue donde vi a mi queridísimo amigo escorpión también recibió uno es una bellísima persona lo vamos a invitar a que venga aquí a Huautzinango yo te dije amigo vente para acá te dije que te iba a invitar para que vinieras a lo de Man Pogo de Huautzinango y estés aquí con todos nosotros gracias un beso Dios te bendiga te quiero muchísimo Marcela Martínez queridísima amiga Marcela Rodolfo Romero besos y abrazos corazón Gerson Maya saludos amigo Katy Ramos hermosísima Katy Alberto Espinosa pónganme de qué ciudad por favor para que pues también les mandemos un saludo hasta la ciudad donde está José Pablo Barragán es en serio licenciado licenciado Pablo Barragán canijo ya me falta entrevistarlo y que venga usted a hacer un programa jurídico conmigo buenísimo el licenciado déjame decirte que un asesor de los mejores que tuve en la universidad mi respeto lo quiero mucho y también político pero lo adoro al licenciado Alfonso Chu es en serio a ver desde dónde nos estás saludando Alfonso Chu la última vez estabas en China ahorita no sé dónde estés pero te mando un beso enorme un abrazo porque déjame decirte que Alfonso Chu también tiene una página donde da a conocer todo lo todo lo relacionado al turismo a la cultura de China de los países de allá del oriente no es es hermoso lo que hace este chico también no sé si estás en China pero si estás allá un beso de parte de la embajadora y un abrazo de parte de mi amigo 24 7 que es su programa que también redes sociales amigo dónde te pueden ver estamos en 24 7 reviviendo los hechos en redes sociales está en canal cultural de Huachinango bueno andamos también en las televisoras en la competencia verdad estamos también en imagen de la Huasteca y bueno pues otras otras redes más saludos también aprovechando tu espacio para nuestra amiga Arlet de la Torre de El Poder de la Natucia hasta el estado de Puebla y bueno pues también el radar de la Sierra Norte aquí en Huachinango con otros compañeros que pues también están pues uniéndose y eso es padre ver la unidad es que es bonito o sea no importa porque nos expandimos exactamente que seamos de un canal de otro aquí lo bonito es ser compañeros y compartir esa unión si compartir sabes que yo te paso tú acá adelante a lo mejor unos tenemos un poquito más de rey de otro menos pero si tú me puedes echar la mano pues para eso estamos porque nadie sabe cuando vas a necesitar ahorita a lo mejor estamos aquí ahorita estamos acá a lo mejor mañana estamos acá o estamos hasta acá la vida da muchas vueltas a mí me dicen bueno usted porque siempre ha sido bien sencilla humilde como siempre de corazón debería yo ser italiana perdón argentina estamos hablando de italia hace rato este porque así me educaron vengo de padres comerciantes sencillos conoces a mi mami doña betita un abrazo un beso esas jaivas mi mamá es unas jaivas rellenas de saragaya de jaiva y tamalito es una mujer muy trabajadora que a su edad todavía sigue luchando esa es otra discriminación para mis abuelitos déjenme decirles que no están solos y que la embajadora tiene todo su apoyo apenas fuimos a poner una denuncia en contra de un hijo que le pegó a su abuelita y si vieran cómo le fue yo decía agárrenme agárrenme porque ya saben que también soy taekwondoísta y cinta negra entonces para mí es muy bonito todo eso de la comunicación que seamos unidos porque unidos hacemos la fuerza exacto no debe de haber envidia por qué envidias o sea esa palabra no debe existir ni en México debemos apoyar a que la chica le fue muy bien o al joven felicidades oye cómo le hiciste para llegar ahí me puedes enseñar este cómo puedo tener sus piernas licenciada no hay que hacer esto comer esto y esto y esto ya eso es todo hay que cambiar envidia por motivación exactamente entonces debemos de ser inspiración o motivación pero no envidiosos cada quien hay que porque la chica está enseñando las boobies y las pompis pues qué bueno pues tiene bonitas pompis y si se las operó pues le ha de costar cada quien su vida y hay que respetar si a ti no te gusta la forma de vestir de la persona respétala punto debemos de respetar y ahí empezamos con cosas en trabajo envidiosos no al contrario yo pienso que las personas exitosas somos aquellas personas que hemos trabajado y luchado día a día y que nosotros creemos en nosotros mismos dime si no es cierto si no tenemos una motivación inspiración nosotros mismos debemos de serlo exacto no qué te motiva a ti esta embajadora a mí tú misma tú dices me levanto hago las cosas porque quiero ser mejor o este porque cada vez vas rompiendo más tu récord por lo que veo o hay algo detrás que te empuja bueno para el deporte a mí lo que me motivó fue ver unos cuerpos esculturales decía yo guau y esas cinturitas piernotas yo las quiero tener así entonces mi motivación fui yo misma yo me veía y empecé a ver los cambios o sea tengo que cambiar más y mi motivación fue cuando el primer evento que fui gané tercer lugar ah no ahora tengo que ganar segundo y gané segundo ah no ahora tengo que ganar primero gané primero ah no a la otra voy por el absoluto y así me solita me fui motivando se necesita el apoyo económico sí y hace falta el apoyo económico para todos los deportes hay niños en extrema pobreza que quisieran jugar fútbol no tienen no tienen ni zapatos volteen a ver a nuestras comunidades a veces estoy hablando de todo México apoyarlos porque eso es lo que se necesita entonces esa es mi motivación para el deporte y me gusta mucho cuando me dicen y me motivan más a mí los niños las chicas de 15 años la admiro yo quiero ser como usted cuando sea grande yo quiero ser la admiro y me mandan no pues esa es mi motivación que la gente me diga cosas tan bonitas entonces eso es lo que me motiva a mí a ser más grande y apoyar y decir ah no pues ahora tengo que hacer esto acá allá y por cierto le mando un saludo muy cordial mi queridísimo amigo Salomón Carmona un beso enorme Salomón ¿sí? ¿mandé? Gustavo de Anda ay queridísimo amigo Gustavo de Anda un gran actor en México ya quedamos de que va a haber un fuerte abrazo amigo para todos los guauchinanguenses aquí para los poblanos un beso un abrazo te quiero muchas gracias por el saludo que nos estás mandando Gustavo de Anda de verdad es para mí un honor que me mandes un saludo muchas gracias y vamos a estar por allá en México el día de mañana te digo el día del locutor en el Ángel de la Independencia ya después de ahí vamos a ir a un salón va a haber una comida y va a estar el embajador de Estados Unidos no recuerdo ahorita pero este va a estar muy bonito el evento de mañana entonces todo esto que yo hago como dices me motiva más y más dar a conocer mi pueblo en otras entidades en otros estados que guauchinango es bello y que hay gente muy trabajadora gente que que hay que apoyar gente como tú como yo que ponemos muy en alto a guauchinango con nuestra sencillez claro ¿no? y aquellos que nos apoyan que bueno y los que no pues échenle ganas de mi modo algún día van a estar también aquí en el grupo unificándose cada vez más pues te agradezco muchísimo esta plática sé que tienes muchísimas actividades y que y aprecio demasiado el espacio que se dan para venir a visitarnos aquí bueno a este programa Reviviendo los Hechos Reviviendo los Hechos con mi amigo Omar García 24-7 y que en otra ocasión esperamos tenerte pronto porque te hemos seguido y hemos visto pues cuánto avance has tenido en cuántos lugares has estado y nos gusta que nos compartas pues todas las las experiencias que pues vas recolectando a favor de este gran municipio este pueblo mágico esta ciudad de guauchinango con la embajadora Leticia Chong es embajadora de cultura deporte y turismo tres elementos muy importantes para un crecimiento de aquí de esta hermosa ciudad y digno de admirar a una belleza y como lo dije desde el principio gracias no solamente por fuera sino también por dentro la verdad es que más por dentro que por fuera de verdad a mí me encanta mucho la sencillez sí 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 por allá ay sí ay sí no sean envidiosos así somos y así seremos y déjame decirte que lo que más me gusta de ser embajadora es que soy diplomática no política diplomática porque la diplomacia entra donde la política no llega muchos lados llego y si pido apoyo o algo ¿es a usted de algún partido? no nada más vengo representando a Huachinango a toda mi comunidad a toda mi gente bienvenida ¿por qué? porque muchos de ellos a lo mejor son de algún partido pero como yo represento a mi pueblo en general no político sino diplomático me han abierto las puertas en muchos lados y eso se lo agradezco infinitamente y muchas gracias de verdad a todas las personas de México las adoro porque me invitan a muchos lados y gente que pues ahorita yo también quiero que vengan ya les he dicho su invitación mi amigo también este de la Ciudad de México que siempre me Escalot que siempre me ha apoyado muchísimo mi amigo Escalot también que me hizo presidenta y embajadora de cultura y turismo de Aichac también o sea también tenemos ahí otro compromiso y me invitan a otros lados también soy embajadora de los derechos humanos a nivel internacional del país de Ecuador o sea si te vemos recibiendo reconocimientos más compromisos todavía como le haces quien sabe siempre he estado viendo ese secreto he estado buscándolo y déjame decirte y déjame decirte que estoy muy contenta también y aquí lo digo a todas las personas que quien guste llevar a la embajadora a su estado para las conferencias que estoy dando de la salud integral por medio del deporte de todas las enfermedades ya sea cáncer de mama cáncer de pulmón o de la drogadicción para salir por medio del deporte tengo esos cuatro temas muy interesantes y yo voy donde ustedes me inviten yo no cobro nada más me dan mis viáticos y allá está la embajadora perfecto pues ahí está para que tengan a una hermosura del lado de allá a donde la inviten claro para eso estamos es lo que te digo apoyando la verdad es que es importante ver esa parte que se vaya vinculando y que haya más vínculos todavía en otras zonas del país porque tenemos muchas cosas en este lugar que pues la verdad es que ha sido reconocido a nivel mundial somos una potencia efectivamente estoy muy contenta y ahorita voy ahora si yo voy a hacer una entrevista a un chico que le voy a dar difusión él es guitarrista Ulises es un joven que ayer estuvo con nosotros también que nos hizo favor de invitarnos nuestro queridísimo amigo aquí en Portotolapa ajá este Buenavista muchas gracias queridísimo amigo por la invitación nos hiciste falta ya porque eres medio de comunicación entonces ahorita lo voy a entrevistar porque es lo que hago o sea no porque nada más sean artistas famosos no un artista si tú le das ese apoyo de difusión quien diga que al rato no es uno de los más famosos y que se acuerden de uno saben que la embajadora fue quien me hizo un espacio Omar fue quien me hizo un espacio entonces no debemos de ser ay que porque yo tengo mucha fama no aquí todo nada más que si yo quiero este perdón ay queridísimo amigo deportista de box que va a venir también a huauchinango invitado a este evento deportivo de Mampago huauchinango el campeón famoso de aquí de México el elegante Martínez que le acaban de dar su cinturón de plata se lo dio el licenciado Marco Suleiman muchas gracias que nos estás viendo un beso un abrazo desde mi lindo huauchinango campeón nos vamos a ver muy pronto te quiero muchísimo aquí tienes una fan muchas gracias entonces ahorita lo voy a entrevistar es lo que te digo que hay que hacer cosas buenas sencillos y humildes o sea no porque tengamos un puesto déjenme decirles que se van tres años y después la gente ni los quiere no porque ustedes van a veces de paso sí para decirlo más claro efectivamente nosotros nos quedamos y somos lo que somos punto se acabó nosotros no cambiamos pero da tristeza que la gente nada más porque tantito y ya se crece y ya después aquella gente que a la embajadora le ha dado también la espalda así me han dado la espalda y hasta de correrme de su vida y de bloquearme esa gente queda fuera de mi vida jamás vuelven a entrar las buenas amistades no te hacen eso la gente que te ama jamás te dará la espalda los que no así te dan la espalda que Dios los bendiga y esperando que lleguen a ser muchísimo porque si no recuerden que todo esto gira y mucha gente me dice no es que no se llama karma o no se dice karma se dice ah bueno pero yo sí creo que lo bueno que hacemos están los resultados y lo malo aquí lo pagamos exacto y como en todo hay cosas buenas hay cosas malas efectivamente pero cuando haces cosas buenas o cuando haces cosas malas siempre llega doble entonces es preferible hacer las cosas bien ¿verdad? exactamente las fechas que nos recuerdes del evento de Man Power ah Man Power Huachinango va a ser el 22 de octubre va a empezar a la una de la tarde pero se va a abrir desde las diez y media de la mañana para que todo el público pueda entrar la inscripción va a ser de los de los competidores de trescientos pesos y en público en general va a ser de cien pesitos perfecto ahí está la invitación para que vengan y bueno si andan de otros lugares que nos estén viendo que vengan aquí a Huachinango y si están aquí en Huachinango pues Palacio del Deporte va a ser en el Palacio del Deporte Palacio del Deporte efectivamente ahí tienes que estar amigo ahí vamos a andar muchas gracias y muchísimas gracias Huachinanguense los ama la embajadora ya saben cualquier cosa estoy para apoyar a todos ya saben que yo aquí les hago un espacio también o de este lado también gracias amigo gracias embajadora un honor tenerte de este lado el honor fue mío porque también te entrevisté también es gracias a los que nos acompañaron en la transmisión en vivo a través de embajadora Leticia Atoras y deportistas bueno pues ahí síganla de este lado y saludos a todos los seguidores ya vimos el poder el poder de los seguidores que tienen ahí también de calidad pues saludos a todos los que nos ven ahí ingeniero muchísimas gracias por acompañarnos y desde aquí desde la casita del cactus pues agradecerles que nos hayan acompañado y esto no es un adiós es un hasta pronto exacto gracias 24 7 de este lado nos vemos en un momento en otra entrevista besos saludos un abrazo reviviendo los hechos 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 Gracias.